Nunca en mi vida vi tanta boludez junta. Parece un chiste, pero es verdad. La realidad supera la ficción. Gente, bienvenidos al canal Supervivencia Moderna y en un segundo vamos a escuchar las sabias palabras de Grandmaster J. Pero antes que nada, quería hacerte acordar que si querés aprender a usar armas de fuego de manera segura, correcta, la manera, aunque sea básica, en la cual te enseñarían en un curso de uso de armas defensivas de alguien que sepa lo que está enseñando, eso lo cubro en Manual de Supervivencia Urbana. Hay capítulos dedicados a eso, en el uso de armas de fuego, en la manera en la cual te enseñan en cursos donde la gente sabe lo que está explicando. Esos son los cursos a los que fui yo durante muchos años, mucho dinero, mucho tiempo invertido en aprender ese tipo de cosas y transmito ese conocimiento en los capítulos dedicados a eso del libro y un montón de cosas más. Pero quiero hacer hincapié con eso. Es importantísimo saber, aunque sea el manejo básico de las armas, el cual este individuo definitivamente ignora. Lo mejor es siempre tomar clases, un buen curso con un buen instructor, no cualquier payaso, y acá tenés el ejemplo perfecto. Por eso siempre cuando hablo de estos temas, cuando hablo de lo que digo en mi libro y lo que recomiendo, es cuidado con los payasos. Grand Master Jay se presenta a sí mismo como una persona, no solamente que sabe algo, que no sabe nada, no solamente el nivel inicial, no, el tipo se presenta como un sabio, un genio, un experto en manejo de armas de fuego, y sin embargo no le invoca en una sola. Si no es fuera, que sé que el tipo existe de verdad y que está de verdad preso por haberle apuntado un arma a policías en una protesta, creo que tiene cinco años de condena o una cosa así, pensaría que es una joda, pensaría que es un comediante muy bueno que está haciendo una joda, un chiste. Veamos el video, acá tengo los subtítulos activados y después comentamos un poco. Le pide el arma a un soldado que tiene ahí, a uno de sus milicianos. Esa arma es un XR-15 Shorty, lo acaba de inventar, eso no existe, pero bueno, es lo que él dice que es el arma que tiene. Si se llama la joda, lo saco de la joda, eso no existe, lo saco de la joda, Si la joda, mira eso? Si la joda, no hay c no tiene que ir a la joda. No hay muy atención. Si voy a no tener cuidado, y chichando esta joda y quitarla, mira lo que sucedió. La joda sewandó, el arma se ha tirado, no toco el trigo, simplemente lo pongo en la mesa si te sentes y lo pongo en el fondo, te lo pongo a la cabeza pasa en entrenamiento básico, todos los días y todos obtienes una letra y una flag que tu hijo se ha matado en un accidente de entrenamiento Grandmaster J está compartiendo información confidencial del ejército de Estados Unidos de un accidente que pasa todos los días, todos los días pasa esto es muy bueno eso de hecho es verdad, ahí es increíble pero una de las tantas idioteses que dijo es en parte cierto, una escopeta vieja o una escopeta no tan vieja si se cae puede dispararse sola, eso si es cierto se me pasó eso, no me he dado cuenta que dijo una cosa que no era una idiotesa absoluta te va a mostrar la vuelta, por eso descubrió Alex, esto es un descubrimiento de Grandmaster J por dios no no a menos que entiendas armas de verdad como Grandmaster J, que no sabe el arma que tiene, no sabe dónde la compró, no sabe lo que es un ballpark, no sabe lo que es un R15, no sabe cómo funciona la puta arma que tiene la mano, a menos que seas una persona que entiende de verdad de armas, no vas a tener ese conocimiento de Grandmaster J se le debe disparar y él piensa que se le disparan solas porque es tan idiota que las dispara sin darse cuenta, a ver vamos desde el principio porque es muy bueno, primero we here, así no se habla en inglés, no es we here, de última será we are here, pero como es un vago, inútil, atorrante, burro como el solo, Grandmaster J dice we here, es we are here, no es we here, pero bueno, no pretendemos que el tipo que vivió toda su vida en Estados Unidos sepa inglés decir palabras complicadas como we are here, es demasiado pedirle, así que arrancamos con eso te va a mostrar que estúpidas que son algunas personas la ironía la ironía en esas palabras tan sabias de Grandmaster J lo irónico que alguien tan burro tan estúpido sin darse cuenta sea sabio entendés lo filosófico que es esto, dice te voy a mostrar lo estúpida que pueden ser algunas personas y no se da cuenta que lo que te está mostrando es la estupidez que tiene él incorporada en su ADN de burro mezclado con Dios santo habla con alguien dice esta arma está lista porque de vuelta, el tipo este es el líder de una de las milicias más grandes de Estados Unidos la Not Fucking Around Coalition dice esta arma está lista, si está lista maestro, gran maestro ahí viene, ahí viene con su arma, que es el gran maestro esta es la primera arma que compró, dice 1990 mentira dice que la compró en Alemania este tipo que no sabe el arma que tiene no sabe el diseño de la arma no sabe ni el nombre del arma le dice a un AR15 XR15 Shorty inventa cosas y te quiere hacer creer que la compró en Alemania y la importó desde Alemania la importó desde Europa a Estados Unidos y no sabe cómo carajo se llama el arma ni cómo funciona mentira este tipo este tipo está o senil o completamente loco no sabe de dónde sacó las cosas y va inventando a medida que lo va diciendo esto es un XR15 Shorty es un XR15 Shorty no existe es un inventado probablemente está intentando decir en su cerebro de cucaracha estará intentando decir AR15 que AR15 si sería lo que tiene en las manos lo llamamos Bullpup porque porque esta perra patea eso es muy bueno le dice Bullpup porque patea primero no es un Bullpup porque el diseño Bullpup es distinto el diseño Bullpup quiere decir que el grip donde vos sostenés el arma para disparar está delante del mecanismo está eso es lo que hace que un arma sea Bullpup o no sea Bullpup ejemplos de Bullpup tenés acá bueno el P90 de FN el FAMAS francés el arma reglamentaria del ejército británico que era el el Stair Out también otro conocido diseño Tabor tenés varios diseños de Bullpup pero Bullpup básicamente es eso que todo el mecanismo ahora haciéndola pronto y vos podés incluso adaptar armas con una modificación con un stock que lo convierte en Bullpup lo podés adaptar para que sea Bullpup pero el Bullpup quiere decir que el grip con el disparador está por delante del mecanismo el mecanismo va por detrás y forma casi como parte de la culata y eso hace que sea bastante más cortita hubo un momento en el cual el Bullpup era muy popular y todo lo que salía tenía Bullpup y al día de hoy también tenés algunos Bullpup hoy en día es un poco más en desuso y en realidad se aprecia más la ergonomía estándar de una R15 normal o lo que vos tenés en un AK-47 o cualquier arma más tradicional porque el Bullpup tan tan bien como algunos pensaban que iba a funcionar no termina convenciendo tanto y a la gente le gusta más pero no es un Bullpup Grandmaster J eso no es un Bullpup o sea no es un Bullpup y menos todavía es un Bullpup porque patea como una perra no patea o sea no se llama Bullpup a un arma por el retroceso que tenga o no se llama Bullpup de acuerdo a la configuración que tiene en relación a el grip al mecanismo y al disparador que tenés y además el arma tampoco tiene mucho retroceso el AR-15 famoso justamente por tener poco retroceso se diseñó con el 5-56 en mente justamente para que tenga menos retroceso que un 7-62 que un 308 civil esta tiene mucho menos retroceso así que no patea nada te derribará de lo que patea no se no le habrás disparado nunca en la puta vida o sea no disparamos si pensás que tiene si pensás que una AR-15 en 5-56 tiene mucho retroceso no lo disparaste nunca o no lo disparaste nunca nada más no sé es que no sé como alguien puede ser tan pelotudo y sin embargo mantenerse erguido y respirando al mismo tiempo ahora empieza con el 6 no tiene cartucho se llama cartucho pero bueno no vamos a pretender que un gran master de la milicia de NFAC sepa lo que está hablando no es demasiado pedir pero bueno balas digámosle balas el tipo el tipo asume que porque va porque el ser rojo va hacia adelante dispara el arma ¿no? entonces tiene tiene el arma así ¿no? y lo tiene con ahí está acá ¿ves? no hay balas dice no hay cartucho ¿no? pero bueno digamosle no hay balas acá y el AR lo golpea contra una mesa y dice mira si lo golpeaste no hace falta contra le hace un golpecito y ya está no hace falta golpearlo contra ninguna mesa ni nada porque el arma funciona de esa manera está pensada para que funcione así no solamente es el XR15 Shorty cualquier arma si vos tenés un diseño por ejemplo una pistola normal como una Glock ¿sí? ¡Ah! ¡Oh por Dios! ¡No! no es por Dios es porque vos llevaste para atrás la corredera ¿sí? y cuando llevas para atrás la corredera tenés el retén de la corredera que está acá entonces lo llevo para atrás y vuelve para adelante si yo lo acciono manualmente y lo bajo desde acá hace lo mismo también pero ese es el funcionamiento del arma normal no hay nada malo con eso está diseñado justamente para que lo haga Grandmaster J está pensado para que funcione de esa manera porque si no ¿cómo carajo pretendés que cargue un nuevo cartucho en la recámara? no tiene un problema de diseño ni nada ¿sí? que vos hagas esto y el arma dispare no descubriste nada así funciona el arma lo podés hacer así lo podés hacer simplemente llevando un poquitito más para atrás ahí bajó y vuelve o simplemente ¿qué sé yo? metí un nuevo cargador y simplemente presionando en esta paletita de acá que está pensado justamente para eso hace también lo mismo vuelve para adelante no hay ninguna magia pero que el cerrojo vuelva hacia adelante y cargue un nuevo cartucho no quiere decir que el arma se dispara sola por más que yo tenga un cartucho acá cuando vuelve el cerrojo para adelante ¿no? eyecta vuelve cada vez que disparo no hay ninguna cosa extraña funcionando lo único extraño es que alguien tan pelotudo tan ignorante de todo lo que está hablando se considere experto en la materia y no solo eso porque boludos que se piensan que saben hay un montón pero que haya miles de personas siguiéndolo a este lunático en Estados Unidos el arma más conocida el arma más popular en Estados Unidos es justamente esta de la R15 el tipo no sabe cómo funciona y es el líder de una de las milicias más grandes que había es muy loco es muy interesante ver qué tan pelotuda es la gente y no solamente la gente sino miles de personas lo seguían a este payaso lo siguen al día de hoy por más que esté en cana donde no debería salir nunca más porque es un peligro para la sociedad es un peligro para él mismo nunca vi tanta boludez junta en un solo vídeo y después cuando el tipo dice claro esto pasa todos los días lo golpeé no hace falta que lo golpees contra nada con un toquecito más o menos en definitiva cualquier movimiento que le hagas donde la inercia hace que la masa de este del bolt que tenés acá se vaya un poquitito para atrás alcanza para que suelte el retén de la corredera o el cerrojo en el arma que sea y vuela hacia adelante como está diseñado para ser así es como debería funcionar si no hace eso tu arma no funciona como debe el tipo es buenísimo la verdad a ver para que el que realmente todavía no entiende que el cerrojo vuelva hacia adelante que esto haga así con un cartucho no hace que dispare tenés que disparar el arma tenés que accionar el disparador que el martillo golpee la aguja percutora la aguja percutora golpea el cartucho el fulminante y dispara pero simplemente porque el cerrojo vuelve hacia adelante como hace cada vez que dispara el arma cada vez que vos haces pum tirás un tiro esto hace chata vuelve solo vuelve el cerrojo para acá atrás carga otro cartucho y está listo para disparar otra vez eso lo hace siempre que dispara el arma si no sería si funcionara como este tipo piensa que funcionan las armas eso sería en un arma de fuego full auto o sea en un arma completamente automática una ametralladora algo que vos mantenés el disparador presionado sigue disparando continuamente no vuelve dispara no pero así no funciona el arma el tipo no tiene la más puta idea de lo que está diciendo bueno todos los días muere gente de esta manera es un lunático es un loco de atar es un peligro para la sociedad y no tiene la más puta idea de lo que está hablando en armas y es gracioso que salvo lo que dijo de que hay escopetas que se caen y se disparan escopetas que se caen y se pueden disparar después todo lo demás es gracioso como consiguió estar equivocado en todo lo que dice y a mi me gustó en especial lo que dice del bullpup donde no solamente demuestra que no entiende lo que es el bullpup sino que piensa que el bullpup está asociado al retroceso y porque el AR-15 patea mucho por eso se llama bullpup a pesar de que el AR-15 es famoso justamente por no tener casi retroceso comparado con cartuchos mucho más potentes que venían antes del calibre más poderosos me causó muchísima gracia bueno el tipo ya está preso por suerte pero va a salir quedate tranquilo que vamos a ver más de Grandmaster J gente nos vemos en la próxima tengan todos un excelente día cuídense que vamos a ver más